Buenos días a todos, compañeros, Adriana, Juan, Caterina y Carlos que están entrando. Es un placer ya dar esta última clase, después de todas las anteriores que hemos tenido, nosotros en este módulo, sin en el anterior, vamos a empezar la última clase con las exposiciones que cada uno tenían a su cargo. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Profe, buenos días. Qué pena con usted, profe. Yo voy a estar atenta, pero es que no puedo tener el celular como tal en la mano porque tengo turno ya acá en la clínica, entonces no es permitido tenerlo en la mano, pero yo lo estoy escuchando. Para la exposición, entonces. Profe, a mí no me dieron tema, porque la vez pasada me tocó retirarme por lo mismo, porque estaba trabajando. Perfecto, entonces sería para Juan. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan, Adriana o...? Como sea, profe. Si quiere, empiece usted. Yo estoy... Fresquito, profe. Listo, Juan, si quiere, si quiere, empiece. Bueno, profe, buenos días, compañera, buenos días. Sí, sí me escucharon, profe. Sí, sí, señor, lo escuchamos bien. Bueno, entonces la tarea, profe, que usted nos dejó el día, ya hace ocho días anterior, a mí me tocó responder el tema de patrimonio y familia, ¿cierto? Dice que el patrimonio y familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté grabado con hipoteca, censo o anticresis, y cuyo valor en el momento de la Constitución no sea mayor de 250 salarios mínimos mensuales vigentes, así como en la clase anterior usted nos explicaba y nos puso en el video. Yo, más sin embargo, de lo que es del patrimonio familiar se desincluan muchas cosas, preguntas. Entonces, una pregunta, ¿cuándo se considera patrimonio familiar? Esto fue que yo le agregué, ¿no? Entonces, dice que cuando es una figura jurídica que hace referencia al conjunto de los bienes y propiedades sin gravámenes ni sujetos a impuestos que garantizan la satisfacción de las necesidades básicas de una familia. Eso es una pregunta que yo le agregué ahí. Otra pregunta que le queda a uno, ¿cuándo una casa es patrimonio familiar se puede vender? Una pregunta, ¿un inmueble con patrimonio de familia no se puede embargar, pero tampoco vender, por lo que es necesario cancelar ese patrimonio para liberar al inmueble de ese gravamen? Otra pregunta que sale lo mismo de patrimonio de familia, porque yo salen muchas preguntas, ¿qué es patrimonio familiar? Ejemplos, es un régimen legal de amparo familiar, tiene por objeto asegurar la morada o el sustento de la familia, constituido la casa, habitación o en el que se desarrollan actividades agrícolas, artesanales, industriales o de comercio. Es inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Otra pregunta, ¿qué significa que un inmueble sea patrimonio de familia? Un patrimonio de familia se trata de una forma a través de la cual se garantiza la protección de un inmueble que hace parte de un núcleo familiar. Otra pregunta, ¿qué es mejor patrimonio familia o afectación a vivienda familiar? Las dos figuras jurídicamente dicen que cumplen los mismos objetivos en cuanto a que los dos contemplan contemplan la inembargabilidad del inmueble. No obstante, la afectación a vivienda familiar permite más opciones para que puedan ser levantadas por vía judicial. Por lo tanto, ofrece una menor garantía que el patrimonio de familia. Otra pregunta, ¿cómo se declara un patrimonio familiar? Para realizar el trámite ante todo, la persona propietaria del bien debe manifestar su voluntad de hacerlo ya sea en vía o después de su fallecimiento. Esto se puede hacer mediante un testamento o por un acto entre vivos como una donación. Pues no entiendo mucho ahí, pero ahorita se harán preguntas. Otra pregunta, ¿cuándo se distingue el patrimonio familiar? Cuando los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos, salvo que se trate de persona que conforme un hogar unipersonal. Como hay unos términos que salen ahí, por ejemplo, donde dice que patrimonio de familia, dice que proindiviso, pues yo investigué qué es proindiviso, voy a decir qué es proindiviso. Se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. Comparte la titularidad con una o más personas, por lo que se considera una comunidad de bienes o copropiedad. Dice que la anticrisis, que también me salió ese término ahí, que para uno pues, a eso no lo entiende mucho. Dice que la anticrisis es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague por sus frutos. Dice que en el artículo 2459, propiedad del inmueble, dado en anticrisis. También investigué qué es un censo, porque también me salió ese término aquí. También son nuevos dos términos. Entonces se dice que se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca, una finca suya, por la responsabilidad del crédito y el capital. Ley 153 de 1887, artículo 101. Eso fue lo que investigué, profe, sobre lo que es patrimonio de familia. Bueno, muy bien, muy buena su investigación al respecto, muy pertinente y es muy congruente con lo que vimos en la clase pasada, exactamente igual, no hay ninguna diferencia. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, profe, es que me gusta que, espérame un segundito. No, resulta que yo al principio pensaba que, por ejemplo, cuando hice que una comunidad de bienes, yo al principio pensaba que era copropiedad y es copropiedad. No es copropiedad, sino copropiedad, ¿cierto? Copropiedad, sí, SEO y luego el determinado propiedad. Ya, sí, señor, sí, porque al principio yo pensaba eso. No, tranquila, tranquila, no hay problema. Pues, y hay cosas que uno que como que le, como que siempre le quedan a uno. ¿Cuáles serían? Pregunte tranquilo. Permítame un momentico aquí. Dice que, censos, cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca suya con la responsabilidad del crédito y el capital. El término censo, ¿qué es eso, profe? Un contrato, es un contrato, es parecido, digamos, similar a la hipoteca. Usted cuando graba un inmueble es como, con el censo es como si lo hipotecara. Usted está poniendo bajo el censo la garantía de, con esa finca para pagar el préstamo. Así de sencillo, eso es lo que es un, un contrato de censo. ¿Usted se compromete? ¿Como una hipoteca? Exactamente, es como una hipoteca. Si no, con términos que uno nunca los, pues uno escucha que censo, que cuando, que cuando censo en una población, pero ya estamos hablando de... Sí, es muy, es muy diferente, sí, es totalmente diferente aquí en este, en este sentido. Sí, exacto. Sí, profe, pues eso fue lo que yo más o menos ahí pude. Listo, muy bien, muy bien, la verdad lo investigó muy bien, Juan. Me alegra muchísimo. Gracias. Seguimos con... Adriana, bueno, Adriana, sigue su merced. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenos días. Amón, buenos días. Buenos días. Buenos días. A mí me tocó exponer el tema de recursos renovables. Pues yo busqué primero el significado, el significado de cada uno. Entonces, empiezo con recursos. Recursos es cualquier cosa que obtenemos del ambiente, vivo y no vivo, para satisfacer nuestras necesidades y deseos. También son bienes y adquisiciones obtenidas o medios de vida, en derecho es la acción por la cual la ley le permite al enjuiciado reclamar ciertas decisiones que un juez dictaminó ante otro. Renovable es todo aquello que tiene la capacidad de regenerarse o rehabilitarse. Los recursos naturales renovables como tal pueden ser tangibles y son aquellos que pueden durar de manera indefinida, ya que son reemplazados rápidamente debido al proceso de la naturaleza o por la acción del hombre. Ejemplo, el suelo, la flora, la fauna, etc. Estos recursos aún siendo renovables, también pueden ser agotados y no renovarse debido al mal manejo de empleabilidad o uso excesivo de ellos. Según el artículo 42, pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y además elementos ambientales regulados por este código que se encuentran dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las demás normas especiales sobre bandidos. Artículo 81 de Colombia, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. de acuerdo con el artículo 677 del Código Civil, se entiende que un agua nace y muere en una heredad. Heredad es un conjunto de tierras y bienes inmuebles que pertenecen a una persona o a una entidad. y cuando brota naturalmente a su superficie de la misma heredad. En el decreto de 1743 del Código de la Constitución Política de 1994, el proyecto, la PRAE, Proyecto de Educación Ambiental, se formó para la educación formal de las personas. Y también está el SINA, que son los encargados de todo lo del ambiente. Ya, pues, eso fue lo que investigué. Listo, perfecto, Adrián. Muchísimas gracias. Seguimos con Carol, Carlos, su exposición. Pero fue un momentico, perdóneme un segundito. Claro. De la compañera, el tema era recursos renovables y dominios renovables, algo así. Recursos renovables. Recursos renovables nomás. Ah, ya, gracias. Yo, pues, investigué adicional, o sea, también como estábamos hablando del dominio, los recursos naturales también tienen dominio. Los recursos renovables, perdón. Ok, perfecto. Vale, muchísimas gracias, Adriana. Seguimos ahora sí con Carol. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. De la afectación a vivienda familiar. Bueno, yo investigué que es una figura ideada para la protección jurídica del bien inmueble destinado a la habitación de la familia. Procede cuando él adquiere el inmueble o es acceso de estado civil, casado o siendo soltero. Se encuentra en una unión marital o de hecho. ¿Cuál es la diferencia entre la afectación o vivienda familiar y patrimonio familiar? Es un bien inmueble constituido como patrimonio de familia. Es embargable mientras que la afectación a vivienda familiar, por regla general, el bien es embargable, pero se podrá embargar cuando previamente se haya constituido hipoteca sobre el bien y cuando la hipoteca se haya construido para garantizar el préstamo. También investigué, ya les digo, cómo saber cuándo la casa tiene una afectación familiar. Para que el inmueble pueda ser afectado de vivienda familiar, es necesario que sea adquirido en su totalidad por uno o ambos conyugues y su destinación principal sea la habitación de la familia. Y ya les digo qué más. ¿Y cuánto puede valer la afectación de la vivienda familiar? O sea, ¿cuánto cuesta, no? La tarifa vigente para la constancia que se consigue en la escritura pública es de 3.680 pesos más del IVA. ¿Cómo se levanta? Se puede levantar de común acuerdo y también se realiza ante un notario mediante escrituras públicas. Yo, profe. ¿Listo? Sí. Ah, vale, perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan todos ustedes? Profe, sí. Es que medio escuché que decía que el dominio renovable, eso solamente le competía al Estado. ¿Dominio renovable? ¿O recursos renovables? Sí, es de la nación. ¿No? Sí hace parte de la nación, según lo entendido por lo que yo expliqué. Yo escucho un término que sí, nacena, cena, algo así, que es un término así todo extraño. Bueno, evidentemente el dominio de los recursos naturales sí los tiene el Estado colombiano, no lo tienen las personas naturales como nosotros. Acuérdense lo que hablamos de la casa pasada, nosotros no podemos ser titulares del derecho de dominio de un río, de un río, del mar, del espacio electromagnético. Entonces el Estado sí es el titular del dominio de esos recursos renovables. Entonces definitivamente sí lo es. Listo, perfecto. Vamos a seguir entonces nosotros con el tema. Muchas gracias a todos por sus exposiciones. El tema es la fiducia civil. Ya habiendo agotado lo que es el tema del patrimonio de familia, afectación a la vivienda familiar, vamos a entrar a la fiducia civil. En este sentido, está caracterizada esta figura por contener un gravamen de pasar a otra persona que se llama beneficiario por el hecho de verificarse el cumplimiento de una condición por parte de otra persona denominada fiduciaria. De la definición planteada por el artículo 794 del Código Civil podemos denotar unos elementos, pero para ello vamos a irnos y a transportarnos primero que todo al Código Civil para que ustedes entiendan mejor el término de la fiducia. Profesor, ¿me hace un favor? ¿Será que me puede permitir estar por celular porque no puedo estar más tiempo por computador? No pasa nada, sí. Vale, profe. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ahí logramos en la pantalla, ¿no? De caso mío sí que se me dificulta esto, la verdad. Pero la colocamos, parte de su unido. Listo, ahí está la pantalla. Miren lo que es la propiedad fiduciaria, miren. Se llama propiedad fiduciaria a la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Es decir, yo soy propietario fiduciario siempre y cuando se cumpla una condición para transmitirse esa propiedad. Eso es lo que es la propiedad fiduciaria. Siempre tengan en cuenta que se tiene que verificar una condición para su constitución. Cuando se constituye esa propiedad fiduciaria, toma el nombre de fideicomiso. Entonces, este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. Entonces, ¿cuál es el objeto? Mira, vamos a analizar lo que dice el artículo 795 del Código Civil. El objeto es, si no constituir sobre la totalidad de una herencia, sobre una cuota determinada de ella o sobre uno o más cuerpos ciertos. Eso es lo que busca el fideicomiso. No puede constituirse sino sobre toda una herencia o sobre una cuota determinada de ella. Así de sencillo. Entonces, esa constitución del fideicomiso se puede efectuar por acto entre vivos. Si vamos a entender, vos sabes, entre personas vivas. No entre, por ejemplo, un causando muerte de una persona viva. No, evidentemente. Todos estos actos son entre personas vivas, personas naturales que tengan pleno uso de sus capacidades. Entonces, esa constitución de un fideicomiso debe inscribirse en el competente registro, es decir, en la oficina de instrumentos públicos de cada ciudad donde esté el inmueble. Evidentemente, para constituirse ese fideicomiso, evidentemente debe hacerse una escritura pública para hacerse el posterior registro. Entonces, ¿cuáles son los sujetos en la fiducia? El fiduciante o fideicomitente es lo mismo, como a ustedes se les haga más fácil, quien es la persona natural o jurídica que ordena el fideicomiso. Es decir, es esa persona, el fideicomitente o el fiduciante, la que deja un patrimonial en cargo de otra denominada fiduciaria para que, verificado el cumplimiento de una condición, lo entregue al beneficiario. Y tenemos en segundo lugar al fiduciario, quien cumple el fideicomiso y es la persona a quien se le transfiere la propiedad. Entonces, ya sea por un testamento o por un acto entre ellos, esa propiedad va a pasar al beneficiario o fideicomisario en forma definitiva en caso de verificarse el cumplimiento de una condición. Por ejemplo, ¿cuál sería la pauta perfecta? ¿Cuál sería el ejemplo perfecto del fideicomiso de la fiduciaria? Acuérdense que lo importante aquí es que se verifique el cumplimiento de una condición. Pero, ¿cuál sería el ejemplo de un fideicomiso? ¿Por testamento o por acto entre Dios? No, un ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de que para que exista el fideicomiso debe existir o cumplirse una condición para que esa persona llegue a ser el propietario. ¿Cuál podría ser esa condición? ¿El que falte renuncia? Por ejemplo, yo soy el fideicomisario, la persona a la cual le va a beneficiar esa fiducia. Yo lo que hago es, mediante una escritura pública, constituirle a usted esa figura. Le voy a decirle, mire, Juan, le voy a dejar estas dos casas siempre y cuando yo haya partido ya de este mundo. Es decir, a la fecha de mi muerto usted va a ser propietario de estos inmuebles. ¿Ahí qué hay? Ahí hay una condición. Eso es prácticamente lo que es el fideicomiso o la fiducia civil. Tiene que cumplirse o verificarse una condición para que usted llegue a ser propietario del inmueble. Le voy a dejar estas dos casas siempre y cuando usted termine una carrera universitaria y tenga un hijo. Puede ser un ejemplo también de esa figura. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objeto de esta figura? Solo los bienes que son individualizados y ya sea la totalidad o una parte de una herencia pueden ser objetos de fideicomiso. Lo que nos dice el artículo 795 del Código Civil en relación con los bienes objetos de fideicomiso ha manifestado la jurisprudencia que solo puede constituirse, volvemos y reiteramos, sobre la totalidad de una herencia o sobre evidentemente una cuota determinada de ella o sobre uno o más cuerpos. Por cierto, tratándose de los últimos y para un caso como el que contempla en la especie de litigio, no se encuentra imposibilidad alguna para afectar el fideicomiso. Vamos a ver el ítem o el elemento más importante de este fideicomiso, que es la condición. Entonces, esa condición va a ser un suceso futuro, un suceso incierto, que va a denotar la transmisión de la propiedad al beneficiario. En el ejemplo atrás propuesto, por ejemplo, yo lo voy a dejar este bien, mire lo que dice acá, si usted quiere la profesión de abogado. Es una condición ya que no hay absoluta certeza de que ello efectivamente ocurre. Entonces, la palabra condición se diferencia del concepto de plazo en la certeza de ocurrencia del hecho fáctico que la produce. Una fecha, por ejemplo, determinada constituye un plazo. Por ejemplo, el 31 de marzo del 2010 sería un plazo, ¿cierto? El 31 de marzo del 2023 sería un plazo. Porque hay una relativa seguridad de que ese plazo se va a cumplir o ese plazo va a llegar. Entonces, los ejemplos de condiciones válidas para admitir la consolidación de esa propiedad fiduciaria civil son muy variados. Pero de todas formas, hay una forma muy sugestiva que es la del artículo 1135 del Código Civil Colombiano, que reza, por ejemplo, la condición de casarse o no casarse con una persona determinada, la de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán. Entonces, vemos un sinfín de condiciones. Más que todo tiene que ser con la condición de casarse, con la condición de adquirir una profesión, o inclusive con la condición de la misma muerte de la persona. Es una condición incierta porque uno nunca sabe cuándo van a morir las personas. Puede que usted me constituya el fideicomiso de hoy y mañana me muere. Y yo digo, ¿cuándo me muere? Y me muero mañana mismo. Entonces, es una parada. Entonces, el mismo artículo 800 del Código Civil determina el término máximo de vigencia de las condiciones. Mire, toda condición de que prenda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 30 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fideicomiso sea el evento de que prenda la restitución. Estos 30 años se contarán desde la delación de la propia fideicomiso. ¿Iba a decir algo, Juan? No, 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 profe. No, que aquí hay un sonido que me... Listo, perfecto. Entonces, compañeros, Por regla general, cuando ustedes les hablen de una condición en el fideicomiso, es de 30 años. Si esa condición no se cumple en ese término de 30 años, una vez constituido el fideicomiso, evidentemente este se va a dar por fallida. A menos, fíjase bien, que sea el hecho de la muerte lo que se tenga por condición, porque evidentemente nadie va a saber cuándo se va a morir la persona, si en 30 años, si en 40, si en 10, si en 5. Entonces, pues, evidentemente, por regla general, vamos a tener el término de 30 años, a excepción de la muerte de la persona. Entonces, pues, en este caso, en este caso, si no se cumple la condición en el término estipulado en la constitución de la fiducia, la propiedad se consolida en cabeza del propietario fiduciario. Entonces, pues, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo se constituye la fiducia civil? Evidentemente, requiere un acto solemne, es decir, una escritura pública, ¿sí? Si es por causa de muerte, va a requerir un acto testamentario. Entonces, estas solemnidades operarán para la fiducia civil, indistintamente, sea de bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, evidentemente, la fiducia civil es esencialmente temporal o en razón a que no puede durar más de 30 años desde la delación de la propiedad fiduciaria. De igual forma, esa fiducia civil puede ser gratuita o puede ser grabada con precio. Y es dable que opere en forma simultánea con derechos como el del usufructo sobre unos mismos bienes, pero a favor de distintas personas. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, queridos compañeros. Aquí la grabación, acuérdense que como estamos en Zoom, se acaba cada media hora. Entonces, salimos de una vez y volvemos y entramos por el mismo límite. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. En el caso mío, pues me da una esperita ahí. Sí, sí, es lo mismo. Entra por el mismo límite. Entonces, pues, compañeros, ¿hay alguna pregunta al momento? Para una vez resolverla y avanzar con el tema. Bueno. En ese caso, seguimos con la clase. Vamos a ver la otra figura que es la fiducia mercantil. La fiducia mercantil manifiesta, por ejemplo, como concepto la superintendencia financiera y la superintendencia bancaria que los negocios fiduciarios son aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica. Bien sea en beneficio del fideicomitente o bien sea en beneficio de un tercero. Entonces, eso es lo que es la figura de la fiducia mercantil. Es evidentemente algo parecida a la fiducia civil que vimos nosotros como primera figura. Vamos entonces a esta figura de fiducia mercantil pues es entre empresas. Es una figura no muy vista realmente o no muy y no muy digamos no muy práctica en el diario en el diario de las personas. Vamos a adelantarnos un poquito en el tema para que ustedes pues logren logren agatarlo de una manera. Cuando nosotros como propietarios de un inmueble y alejándonos de todo ese tema del fideicomiso evidentemente tenemos problemas al no respetárselos nuestra propiedad tenemos una acción que se llama la acción reivindicatoria reivindicatoria esa es la acción para nosotros proteger el patrimonio evidentemente para proteger el patrimonio que hemos construido a través de los años con todo el esfuerzo del mundo en ese entendido se pueden acudir a las acciones directas y penales descritas en nuestro ordenamiento jurídico pero desde el punto de vista de materia civil opera solo una acción la cual es la acción reivindicatoria que está planteada en los artículos 946 y subsiguientes del código civil colombiano entonces esa acción reivindicatoria va a facultar al propietario que no detenta esa posesión material en nombre propio para que el tercer poseedor de la misma sea condenado a restituirla en razón a verla adquirida en fecha anterior y en forma legítima entonces en ese sentido la corte suprema de justicia ha manifestado que al otorgarle el artículo 946 esta acción al dueño de cosas singular de que no está en posesión adoptó esta fórmula del proyecto original de don Andrés Bello don Andrés Bello es uno de los principales digamos inspiradores del código civil colombiano y ese artículo expresaba cuya posesión ha perdido entonces evidentemente es la acción resumen más resumen menos que tienen todos y cada uno de los propietarios para defender de una u otra manera su propiedad por el hecho de serle turbada su posesión ¿cuáles son los presupuestos que ha denotado evidentemente el legislador para que se cumpla la acción reivindicatoria primero que el derecho de dominio esté en cabeza propia es decir para yo pedir mediante la acción reivindicatoria que se respete esa posesión que yo tengo anterior evidentemente tengo que ser yo el dueño del inmueble es un requisito que es ineludible se tiene que cumplir sí o sí que la posesión del bien en materia de litigio o del proceso reivindicatorio esté en el demandado es decir hay una persona que debe estar evidentemente en posesión del bien de una forma irregular y es a la cual yo voy a demandar porque si no hay nadie ahí a quien voy a reivindicar o a quien le voy a devolver el bien si no hay nadie que me esté turbando la posesión otro requisito la identidad del bien poseído con aquel del cual es propietario el demandante evidentemente se tiene que identificar cuál es el inmueble bajo su escritura pública sus nomenclaturas su certificado de libertad y tradición y etc llegando a este punto compañeros vamos a ver cuáles son los bienes objetos de reivindicación el código civil establece en el artículo 947 que sólo van a ser objeto de reivindicación los bienes muebles corporales ello es que deberán exceptuarse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria en una tienda en un almacén u otro establecimiento de tipo industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase quienes están legitimados para reivindicar es decir quienes pueden promover una demanda de reivindicación el pleno propietario el nudo propietario y el propietario fiduciario entonces esas son las únicas tres personas que evidentemente pueden a la luz del artículo 669 que nos dice quién es propietario y qué es la propiedad interponer esta demanda de acción reivindicatoria esta demanda reivindicatoria entonces vamos a denotar o a estudiar los modos adquisitivos del dominio qué es eso de modos de adquirir la propiedad de dominio son hechos jurídicos a los cuales la ley les confiere el valor de hacer nacer el derecho de dominio o de instrumentalizar la transferencia de un dominio existente por ejemplo el artículo 673 del código civil nos expresa que los modos de adquirir el dominio cuáles son estos son los que ustedes van a siempre a tener en cabeza porque están en nuestra legislación civil los modos de adquirir el dominio son evidentemente la ocupación la accesión la tradición la sucesión por causa de muerte y la prescripción evidentemente o de manera simple ustedes siempre van a entender que estos van a ser los modos de ustedes adquirir el dominio de unos bienes o de una masa herencial o de determinados objetos ¿qué medios vamos a utilizar? la tradición la accesión la ocupación la sucesión por causa de muerte y la prescripción entonces el artículo 765 del código civil colombiano realiza esa misma enumeración de los modos de adquirir el dominio del artículo 673 pero con el subjetivo o subjetivo de nombre de justos títulos entonces el justo título por ejemplo es constitutivo o traslaticio de dominio son constitutivos de dominio por ejemplo la ocupación la accesión y la prescripción son traslaticios de dominio los que por naturaleza sirven para su venta por ejemplo la permuta y la donación entre vivos vamos a hacer un stop compañeros porque una vez les tengo que sacar la nota de esta clase vamos a hacer hacerles el taller por aquí miren el chat que les voy a ir copiando absolutamente todas las preguntas ¿listo? bueno profesor ¿se va a poner ahorita un taller correctamente profe lo que pasa es que yo estoy en la calle y no he podido tomar apuntes o sea yo le estoy poniendo mucho cuidado lo que estoy diciendo pero la verdad es que no he podido tomar apuntes no sé si se la puede entregar por ahí son las 11 si no hay problema que bueno gracias profe gracias 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 Gracias. 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 Tal cual en el chat, ocho preguntas que me van a resolver. ¿Listo? Me las entregan como siempre en un plazo máximo de 15 minutos. Les agradezco por favor al WhatsApp. Gracias. 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 Bueno, compañeras, espero puntual el que el tarea para empezar. ¿Listo? Gracias. 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 Marco, ¿me puedo hacer un favor? Gracias. 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 Lo que el tarea sixomás está aquí. Gracias. 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 Bueno, compañeros, solo ha entregado Carol, porfa Gloria y Kate y solemos que Juan entreguen el taller. Gracias. 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 Faltaría Gloria. Gracias. 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 Listo. Gloria entregó el taller. Gracias. Listo, compañeras, ya como todos entregaron el taller, vamos a desconectarnos, vamos a tener 15 minutos de receso y volvemos exactamente a las 9 y 35 de la mañana. ¿Listo? Bueno, profe. Nos desconectamos y volvemos por el mismo link. Listo, lo cuéndese que se acaba cada media hora. Bueno, compañeros, siendo las 9 y 40, 5 minutos más allá de lo acordado, volvemos a este acompañamiento virtual. Vamos a finalizar con una información biográfica, un video que yo quiero que ustedes observen. Es de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla concerniente no solo a estos temas de seguir bienes, sino a muchos temas que son de nuestro interés. Entonces vamos a reproducirlo, a pasar lo mismo. Cada media hora se corta el video. Volvemos y nos conectamos ahí. Gracias. 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 Con ustedes dos podemos empezar a reproducir el material. Buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El Derecho de Alimentos, un derecho esencial que hace parte del ciclo de capacitación en derecho constitucional. Desde las estipulaciones constitucionales a la familia, se le considera el núcleo fundamental o la célula básica de toda sociedad. Asimismo, a partir de su conformación, se contempla una amplia gama de posibilidades provenientes tanto de la voluntad libre de quienes desean integrarla, como de los derechos y obligaciones que nuestra normativa regula respecto de las relaciones al interior de la misma. Razón por la cual es preciso rescatar el derecho alimentario que se deben a aquellos miembros que están obligados por ley, el cual no solo es un deber, sino que es preponderantemente un derecho esencial. La conferencia de hoy tiene como propósito reflexionar sobre los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales que caracterizan a los alimentos como un derecho de ver que es esencial de aquellos que están obligados a prestarlo. Además de ser un apoyo material, también es de tipo moral. En esta oportunidad, tenemos el gusto de contar con el Dr. Miguel Ángel Montoya Sánchez, abogado, magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho de Familia. Ha sido miembro de la Mesa Departamental de la Primera Infancia, la Mesa Departamental de Infancia y Adolescencia de Antioquia y la Mesa Departamental de Familia. Actualmente, se desempeña como coordinador del área de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Dr. Miguel Ángel Montoya, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo de la ciudad de Medellín a todos, en especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan en esta videoconferencia. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Me va a permitir hacer la presentación de lo que compartiré con ustedes el día de hoy, que hemos titulado El Derecho de Alimentos un Derecho Esencial. Y otra vez reitero el agradecimiento por la invitación a este tan importante espacio y, por supuesto, más que el espacio, a todos aquellos que lo ocupan, servidores y servidoras y todos los que están interesados en compartir sobre el tema. Me permito, entonces, generar la presentación y con base en ello empezaremos a compartir. Entonces, como decíamos, vamos a compartir el tema que hemos titulado hoy el derecho de alimentos un derecho esencial. Como lo iniciaba la doctora Mónica, la primera cosa a la que debemos acudir a efectos de hablar del derecho de alimentos es, por supuesto, el sitial o el espacio que hoy día la familia tiene en nuestra constitución política. Creemos y podemos decir que, de forma afortunada, la constitución del 91 ha regulado respecto de la familia de forma amplia y hasta generosa. En varios de sus normas, en varios de sus artículos, la constitución política nuestra hace referencia a la constitución, empezando a hacer referencia a ella precisamente como el núcleo fundamental e institución básica de la sociedad, como lo menciona en su artículo quinto y en su artículo 42. A ese efecto, igualmente, la Corte Constitucional se ha referido en múltiples sentencias respecto de esta condición de constitucionalidad de la familia. Para el ejemplo, o para iniciar, podríamos referir la sentencia C-271 de 2003, donde la Corte dice que esta, la familia, es consustancial a la propia existencia de la especie humana y anterior a toda forma de comunidad política. Por ello, ha sido considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre, a partir de su realidad sociológica, la familia antecede a la sociedad y al propio Estado, que precisamente han sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad, supervivencia y conservación. No se hace entonces en vano la mención de la familia en la Constitución y no se hace en vano la mención de la misma de efectos de hablar del derecho alimentario. Cuando tenemos a la familia como núcleo fundamental o como institución básica de la sociedad, por supuesto, hablar del derecho de alimentos respecto de esta expresión de la sociedad llamada familia se hace casi que obligado. Pues no se puede pervivir, no se puede establecer, no se puede conformar una familia sin tener en cuenta exactamente lo que le es necesario. Y una de las cosas necesarias a efectos de la familia y de su establecimiento y de su permanencia es exactamente el derecho alimentario como veremos un poco más adelante. Para seguir hablando de la familia en la Constitución, los preceptos a que hace referencia esta en sus diferentes artículos, referimos el quinto, el quince, el veintiocho, el treinta y tres, el cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, ciento veintiséis, y ciento setenta y nueve, que como decíamos es una referencia bastante prolífica y creemos que de forma completa. En el artículo cuarenta y dos, a efectos de verificar a la familia ubicada en este sitial, tenemos regulados los tipos de familia, las formas de matrimonio, los derechos fundamentales de la familia, el modelo constitucional de familia, el modelo de relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos y otros miembros, el modelo de padre y de madre, los derechos fundamentales de los miembros de la familia frente a los demás integrantes y la autonomía jurídica de la familia para escoger el número de hijos, para corregirlos y escoger su forma de educación entre otros. Lo importante a rescatar es que desde este artículo cuarenta y dos se diseñó exactamente lo que hoy día conocemos en el mundo jurídico a la familia. Y desde allí, por supuesto, todos los derechos y deberes que se han deslindado, o sea, o han emanado en la regulación o en la reglamentación legal que tenemos actualmente respecto de la familia. Como concepto hay que referirlo, múltiples veces hemos atendido a este concepto o a esta denominación o definición, pero igualmente para el tema que vamos a tratar el día de hoy se hace necesario volverlo a reiterar. Dice la Constitución en su artículo cuarenta y dos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Y en el segundo momento de este artículo se habla de la protección integral a esta, a la familia, en donde confluyen el Estado y la sociedad conjuntamente con la familia. Hacemos referencia a este concepto, a esta definición, precisamente porque hoy día se concibe a la familia de una manera más amplia, más flexible, más maleable, dice la Corte Constitucional en alguna de sus sentencias. Y en esta concepción, por supuesto, cabe todo tipo de familia, cabe todo tipo de persona que decide conformarla. Hoy día se tiene a la conformación de la familia no solo entre un hombre y una mujer que contrae el matrimonio, sino a las personas de distinto sexo o del mismo sexo que quieran conformarla. Igual, la conformación de la familia hoy día se tiene concebida meramente desde la decisión de la pareja de conformarla. Es decir, hoy día se le llama familia a la unión entre el hombre y la mujer. Y, por supuesto, se le llama familia al matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, también por aquel conformado entre personas del mismo sexo o por personas que sin ser pareja también conforman la familia. Por ejemplo, la familia conformada entre el padre y el hijo o la madre y el hijo, etcétera. Es decir, tenemos una conformación bastante amplia hoy respecto de la familia. Y cuando hablamos de protección integral, desde aquí empezamos a deslindar o a entender más que de manera suficiente el aspecto esencial del derecho de alimentos del que hoy día vamos a hablar. Una de las formas de proteger integralmente a la familia según el producido jurisprudencial que tenemos. Igual algunos doctrinantes han hecho mención de lo mismo, es el derecho de alimentos. No se puede hablar de la familia en su protección integral si no se protege suficientemente en la esencialidad que es el derecho de alimentos para la unidad familiar y, por supuesto, para cada uno de quienes la componen. Hablando del concepto de familia desde el aspecto de vista jurisprudencial, la Corte Constitucional, en algunos de sus proveídos, no más traigo la mención de la sentencia T-447 del 94 y la C-52 del 97. Y hoy día se sigue reiterando este concepto en otras sentencias un poco más recientes. Pero quiero traer a colación esta concepción que la Corte desde el 94 ha venido manejando precisamente por la condición de ubicación constitucional y, por supuesto, de desarrollo jurisprudencial, doctrinal y legal que hoy día tiene la familia. Dice la Corte, la familia es una comunidad de intereses fundada en el amor, el respeto y la solidaridad. Su forma propia, pues, es la unidad de vida o de destino, o de vida y de destino, según el caso, que liga íntimamente a los individuos que la componen. Atentar contra la unidad equivale a vulnerar la propiedad esencial de la familia. Siempre la familia supone un vínculo unitivo. Este es un concepto que hemos estudiado bastante. En la academia nos hemos dedicado bastante a detenernos respecto a este concepto que la Corte Constitucional nos ha traído de la familia. Porque es un concepto que involucra e incluye un montón de elementos importantes que antes de esta Constitución no se tenían considerados. Y podríamos rescatar el hecho de que se diga que es una comunidad de intereses que se funda en el amor, el respeto y la solidaridad. Con base en estos cuatro elementos, por supuesto, tendríamos mucho más para decir. Pero por ahora, abástenos con fundamentar, con tener en consideración que a la familia no se le conoce solamente desde una concepción meramente legal, en donde se dicen que unos y otros tienen derechos correlativos para con otros, sino que se dice que la familia, desde la regulación constitucional, tiene derechos igualmente que son fundamentales. Derechos igualmente denominados constitucionales, que independientemente de que lo diga una norma legal, se tendrán la posibilidad de acceder a la protección alegando o reclamando este tipo de derechos denominados constitucionales o fundamentales. Es decir, se traslada la ubicación de la familia a la Constitución, a los fundamentos constitucionales y los operadores jurídicos, digas el juez, el comisario, el defensor de familia, deberá tener en cuenta estos principios de los cuales los mencionaremos un poco más adelante a efectos de entregar los derechos a la familia y a cada uno de quienes la componen. Y exactamente los principios que quiero traer a colación, solamente los mencionaré, seguramente más adelante nos podremos detener en uno u otro, son la protección integral, la autonomía familiar, la unidad familiar, la armonía familiar, la solidaridad y comunidad conyugal, la autoridad, la igualdad de derechos y deberes de la pareja, la disolubilidad del vínculo matrimonial y la prevalencia del hecho social familiar. Uno de los principios al que más se acude y el que más se violenta además respecto a estos principios constitucionales es el de la unidad familiar. Por supuesto, el legislador ha tenido el suficiente cuidado de detenerse en la regulación de este principio de unidad familiar, al igual pues por supuesto que encontramos en la regulación legal la protección y la fundamentación de la familia desde allí, desde la Constitución. Pero quiero hacer mención respecto de la unidad familiar de algunos elementos que considero importante a efectos de lo que queremos compartir hoy del derecho de alimentos como un derecho esencial. Hablamos de que la familia como comunidad entraña un ámbito de vida en común e interrelación interna entre sus miembros y de allí se derivan algunos elementos que es importante volver y reitero tener en cuenta a efectos de lo que vamos a seguir compartiendo. Bueno, quiero leer lo que tengo aquí preparado para ustedes. El primero es la solidaridad moral de los cónyuges traducida en actitudes y comportamientos de socorro y ayuda mutuos en todas las circunstancias de la vida. El segundo es la unión sexual, la cual debe darse según un mutuo acuerdo cotidiano explícito o tácito, pero siempre sobre la base del respeto a la dignidad humana. El tercero es la intimidad doméstica, que supone una reducción significativa a los ámbitos de libertad individual y una exigencia de tolerancia hacia ciertas formas inevitables de invasión de sus espacios por parte de otro u otros. El cuarto es la responsabilidad económica compartida. Y el quinto es la figuración social según los formalismos y convencionalismos socialmente aceptados. Quiero traer a colación esto respecto de la unidad familiar, porque cuando hablamos de alimentos o el derecho alimentario, estamos no solamente hablando de la comida, de los alimentos en específico, sino que estamos hablando de en la familia y en la pareja de aspectos tan importantes como estos. Hoy día encontramos en la jurisprudencia bastantes proveídos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y de los jueces de familia en el país que han venido haciendo un desarrollo muy, muy importante respecto de este aspecto de la unidad, de la unión en la familia. Unión que por supuesto se rompe cuando uno de los miembros de la familia incumple al efecto su obligación alimentaria. Lo veremos un poco más adelante, pero por ahora dejémoslo aquí planteado. Cuando hablamos de esencial, el diccionario de la Real Academia Española hace referencia a él en dos acepciones. Perteneciente o relativo a la esencia. Y dos, sustancial, principal o notable. Por supuesto que cuando hablamos y cuando hacemos mención del elemento de esencial, estamos hablando que hace parte de algo y que sin ese algo, esa esencia se perdería o ese algo se perdería. Estamos hablando del derecho de alimentos como esencial a la familia, porque sin el derecho de alimentos la familia entraría en crisis o dejaría de ser hoy día lo que seguramente como la conocemos. Y hablamos de sustancial en el mismo, en la misma medida o en igualdad de condiciones de principal y de notable. Y haciendo mención de algunos sinónimos, de lo que queremos seguir compartiendo, tenemos como que es igual a esencial, básico, fundamental, necesario, principal, intransmisible e indispensable. Entonces cuando hablamos de algo esencial es algo que sin eso lo que conocemos dejaría de ser. En el artículo 44 de la Constitución Política, hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se hace mención muy en específico de lo principal, necesario y fundamental, que son los derechos de los niños. Y hablando en específico del derecho de alimentos, se hace igualmente o se tiene igualmente como esencial. Se habla del derecho al cuidado, al amor, a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Derechos que por supuesto lo encontraremos, como ya lo veremos un poquito más adelante, traducidos en el derecho alimentario, regulados en la ley 1098 de 2006, que conocemos como el código de infancia y adolescencia. La sentencia T324 de 2016 hace referencia a este derecho como derecho fundamental. El derecho de los menores a recibir alimentos es en sí mismo un derecho fundamental. Desde allí entonces estamos hablando de la esencialidad del derecho a alimentos en la familia y en específico de los menores como personas vulnerables. El artículo 22 de la ley de infancia y adolescencia hace mención a lo siguiente. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes solo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso, esto es lo que quiero resaltar, la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación. Es decir, la unidad de la familia se debe conservar, la unidad de la familia debe prevalecer independientemente de la condición económica de la misma. Pero por supuesto que cuando hablamos del derecho a alimentos, estamos hablando casi que en específico de derechos a alimentos soportados en la condición económica de la familia o de quien provee en la familia. Así es que hay que considerar muy en específico, muy de forma especial, esta estipulación legal de la ley de infancia y adolescencia, en donde se dice que por esta condición la familia no debe ser separada. Pero por supuesto, el hecho de que alguno de los miembros de la familia no cumpla con su obligación alimentaria de manera directa, está atentando en contra de la unidad de la misma. Una cosa es una familia unida con alimentos y otra cosa es una familia sin alimentos. Desde allí entonces, la concepción marcada por la Constitución y la ley se torna bastante importante. Hablando de este derecho desde el Código Civil en su artículo 42 y hablando de la duración de esta obligación a efecto de afincar un poco más lo de su esencialidad, este artículo dice que los alimentos que se den por ley se entienden concebidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, es decir, se deberán alimentos en tanto las condiciones que den lugar a los mismos se sigan presentando. Hablaremos un poco más adelante de los requisitos dados por la ley a efecto de reclamar y pedir alimentos, ¿cierto? Pero creo que es importante que concatenando con el elemento de la esencialidad, cuando la ley dice que se deben por toda la vida del alimentario, por supuesto, los alimentos son directamente proporcionales a la vida de cualquier persona, ¿sí? Son entendidos en forma directa con el sustento, la estabilidad y la vida de cualquier persona. Así es que creo que podríamos desde allí igualmente seguir soportando esto de la esencialidad en el derecho a alimentos. Y la ley 1098 de 2006, en su artículo 24, aquí es donde se definen los alimentos, igualmente trayendo a colación lo que mencionábamos del artículo 44 constitucional. Dice esta ley, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación, instrucción y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Con esta definición, por supuesto, volvemos a reiterar lo esencial que son los alimentos, los alimentos como derecho de cualquier persona, sea quien fuera, más en específico o en especial para los niños, por supuesto, pero para cualquier persona los alimentos son esenciales. Pero cuando hablamos del desarrollo integral de los niños, por supuesto, estamos hablando de que sin esto sería imposible, casi que imposible establecer suficientemente a los hijos y lograr su desarrollo integral. Porque hablamos de los alimentos no solamente como la comida, sino de todo aquello que es necesario para que una persona viva y viva bien, viva dignamente. Ya desde la doctrina, igualmente, haríamos mención o podríamos hacer mención de lo que se entiende como derecho de alimentos. El profesor Parra Benítez, en su texto de Derecho de Familia, hace mención de este concepto que creo que se ajusta de manera muy suficiente a lo que queremos relevar de asistencia familiar. Dice él que la asistencia familiar es un deber que, de acuerdo con la ley positiva, tiene una persona frente a otra, con la cual está unida por el parentesco de consanguinidad o civil o por matrimonio. En principio, ¿cierto? Habríamos que tener en cuenta el concepto ampliofamilia que hoy tenemos. Se concreta esta asistencia en la ayuda material y el apoyo moral, como ya lo mencionábamos hace un poco. No basta con apoyar materialmente a la persona que necesita alimentos, sino que se necesita del afecto, del amor, de la instrucción, de la cercanía, de la palabra, del abrazo, para que una cosa con otra establezcan o se logre el desarrollo integral de todo aquel que lo necesita. Una cosa es que un padre pase una cuota alimentaria traducida en dinero mensual y otra cosa es que este padre acompañe ese dinero con lo que él como tal en su rol le puede dar a su hijo desde el punto de vista moral o espiritual, si se quiere. La asistencia es la remuneración que se gana con el cuidado personal o el socorro-ayuda. Cuando hablamos de asistencia, hablamos de ese derecho que es correlativo. Así como yo doy, igualmente estoy en la condición de recibir. No solamente la obligación de dar, sino también la obligación de aquel que tiene la posibilidad de recibir cuando está necesitado, en un momento determinado, igualmente de dar o apoyar a quien lo necesite cuando entre en un estado como esos. Y son los medios que se dan algunos para que se mantengan o el acto de atender o de cuidar a una persona. Es decir, alimentos, no solamente pagar una cuota de dinero mensual, sino también de cuidar a la otra persona. Cuando hablamos de cuidado, estamos hablando en todos los aspectos de la vida, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, que es lo que se requiere día con día respecto de una persona para que se desarrolle integralmente en el seno de la familia, en el seno de la sociedad. Algunas características del derecho de alimentos las encontramos. Vuelvo a reiterar la reciprocidad. Así como se pagan los alimentos, igualmente hay posibilidad de recibirlos cuando estamos en estado de necesidad. La característica de numerus clausus, que significa que solo se deben alimentos los que la ley dice que se deben alimentos. No se le debe alimentos a cualquier persona. Se le debe a aquella persona que la ley dice que tiene ese derecho o esa obligación. El carácter de social, por supuesto, estamos en el entendimiento de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y como tal, si la familia es el núcleo, este derecho hace referencia igualmente al carácter de social de la condición que la misma familia tiene. Se soluciona una necesidad actual. Los alimentos son de hoy y para hoy. No se puede decir le pago alimentos cuando quiera o cuando me plazca, sino que se deben pagar alimentos el día de hoy, porque son hoy que se necesitan. Es un derecho que goza igualmente de la característica de ser circunstancial y variable en la condición de los requisitos que la ley exige para ello, en el requisito de necesidad y capacidad económica y en la condición igualmente de quien lo recibe. Es continua, es decir, se pagan todos los días de la vida. Se gozan de prelación cuando se van a demandar alimentos ante el juez. Hay una orden de prelación. Se pagan alimentos antes que cualquier otra obligación extrapatrimonial, gozando de la calidad de intransferible o intransmisible. Es irrenunciable, inenajenable, inembargable. Es imprescriptible, salvo las excepciones de ley. Es intransigible y es incompensable. Es decir, es un derecho especial y esencial, como venimos manifestando. Los requisitos de los que les hablaba es, se tiene el vínculo o el título que sirve de fuente a la relación jurídica. Se debe tener el vínculo que la ley exige a textos de reclamar o de recibir alimentos. O el título, si es que no tenemos el vínculo de consanguinidad o afinidad que la misma ley establece. La necesidad del alimentario, quien va a recibir alimentos debe estar en una condición de necesidad de recibirlos. Si la persona que tiene el vínculo con la otra, digamos, padre e hijo, el hijo tiene hoy día la facultad de solventarse por sus propios medios, por supuesto, se perdería esta condición de necesidad. Y la capacidad económica del alimentante. A efecto de la reclamación de los alimentos, de la demanda de alimentos, se debe probar que quien los debe tiene capacidad económica. Esto es una circunstancia que ha dado lugar a mucha discusión. Ante los jueces se ha venido discutiendo y demandando mucho esto. Hay quienes se escudan en que no tienen con qué para pagar los alimentos, pero no es sino un escudo, no es sino una excusa. Precisamente entonces a quien demanda los alimentos debe probar la capacidad de quien es el obligado. Pero igual aquí hoy día los jueces y los operadores jurídicos han tenido bastante mucho más cuidado respecto de esta condición. A efectos de que quien deba pagar efectivamente pague los alimentos. Y la titularidad ya antes de pasar a hablar de lo que hoy día los jueces nuestros han venido hablando respecto de los alimentos como derecho esencial. Tenemos que hablar de la titularidad. ¿Quiénes son los titulares del derecho de alimentos en Colombia? El artículo 4.11 del Código Civil habla de estos 10 órdenes. Empieza hablando del cónyuge. Se le den alimentos al cónyuge hoy día en igualdad de condiciones a toda forma de familia. Con base en la sentencia C-1033 de 2002 se habla igualmente que se le den alimentos a los compañeros permanentes. El compañero va a la compañera en segundo orden a los descendientes, en tercero a los ascendientes, en el cuarto al cónyuge inocente. Cuando se llega al divorcio con culpabilidad de uno de los cónyuges, el cónyuge inocente podrá pedir al juez que condene al culpable para que le pague una cota alimentaria. Y respecto de esto también se ha venido discutiendo bastante. Aquí se rompe de alguna manera el requisito de la necesidad. Porque cuando hablamos de este ordinal cuarto en este artículo 4.11 estamos hablando de una sanción. Comienzos, como ya se va a interrumpir, volvemos a conectarnos. Nos cerramos, evidentemente, y volvemos a conectarnos por este mismo link, listo, porque ya se va a cumplir la media hora del link, les agradezco. Vuelvan a conectarse por este mismo. Gracias. Juan, porfa, esto tiene que cerrar el audio. El audio, el audio, porque es que siempre se le activa. Tiene que cerrarlo porque como estamos reproduciendo el material, esto se cruza con las conversaciones que tiene su merced allá. Esto, porfa, ciérrelo. Solo se le deben alimentos a los hermanos de doble conjunción. A los de siempre conjunción no, dice la ley. Igualmente la Corte declaró exequible esta estipulación. Hoy día, entonces, entendemos que solo se le deben alimentos a los hermanos de doble conjunción, a los hermanos de padre y madre. Y en el décimo orden encontramos al que hizo una donación cuantiosa. Este es el orden de titularidad de los derechos alimentarios en Colombia. Hoy día tenemos, con base en las estipulaciones constitucionales y su desarrollo, de manera afortunada, la posibilidad de acceder al derecho a la igualdad. Hoy día no se distingue el orden o la forma en que se tienen los hijos. O si es padre de sangre, consanguíneo, padre adoptante o hijo adoptivo, tenemos en igualdad de condición a todo mundo para efectos de la reclamación de los derechos y en especial este esencial del derecho de alimentos. Quiero ir terminando con algunas referencias a la jurisprudencia nuestra respecto del derecho de alimentos como un derecho esencial. Quiero comenzar hablando con esta sentencia C-032 de 2021, es de este año. Esta sentencia habla de la constitucionalidad de la ley 2097 de 2021, con la que se crea el registro de deodores alimentarios morosos. Y quiero leer este extracto porque con él creo que se sustenta, se soporta muy suficientemente todo esto de lo que hemos venido hablando y de lo que se seguirá hablando muy seguramente respecto del derecho alimentario, dice la Corte. La particularidad de esta obligación se deriva de su estrecha relación con los principios constitucionales. Eso es de los que ya mencionamos un poco más antes. Lo anterior, por cuanto primero, está dirigida a preservar la vida en condiciones dignas del alimentario y por lo tanto se relaciona con todos sus derechos fundamentales. Es decir, si no se cumple con este derecho respecto del alimentario, estamos atentando en contra de su propia vida. Podríamos decir que el que incumple los alimentos de forma injustificada está atentando en contra de la vida del alimentario. Esas son palabras mayores, la verdad. Si yo dejo de dar alimentos a mi hijo o a mi hija, muy seguramente estoy atentando en contra de su vida o estoy lanzándola a la vida en un mundo bastante agreste ya de por sí, en donde se encontrará en calzas prietas a efecto de preservar su vida y de preservar su vida con dignidad y de tener condiciones con las cuales hacer una vida propia a sus facultades o a sus capacidades. Una cosa es que un niño o una niña se enfrente al mundo actual alimentada suficientemente o alimentado suficientemente con todo lo que el padre como alimentante o la madre como alimentante le puede dar a otro que no pueda tener ese derecho o el ejercicio de ese derecho. Segundo, se erige en la solidaridad como sustento de la organización estatal, uno de los principales deberes del ciudadano y principio rector de las relaciones filiales. Lo encontramos en el artículo primero de la Constitución y 95.2. El tercero, obedece al principio de equidad. El cuarto, ampara a la familia como institución básica de la sociedad y responde al deber constitucional de los padres de sostener y educar a sus hijos mientras sean menores de edad o tengan impedimentos para cubrir sus necesidades básicas. Lo encontramos en el artículo 5.42 de la Constitución. Y quinto, materializa el interés superior de los niños y niñas adolescentes y la especial protección de las personas en situación de debilidad manifiesta. Artículos 3 y 44 superiores. En efecto, la relevancia constitucional de la obligación alimentaria se refuerza cuando el alimentario es menor de edad, al punto que en relación con estos sujetos se trata de un derecho fundamental autónomo. Ni siquiera con exo es autónomo. Con este prohibido, por supuesto, la Corte Constitucional está dándole mucho más soporte, sustento, fundamento a todo esto que estamos diciendo del derecho alimentario como un derecho esencial. Otro ejemplo lo encontramos en la sentencia de CEU 080 de 2020. Muy seguramente ya ustedes, muchos o todos saben de este antecedente o precedente que tenemos en la Corte Constitucional en su jurisprudencia, estamos hablando de la sentencia que hace referencia al asunto de la magistrada Conto. Quiero traer como referencia lo que dijo el juez de primera instancia, lo que dijo el juez de segunda instancia y lo que dice la Corte respecto de este derecho reclamado por esta mujer, respecto de su proceso de divorcio. En este proceso de divorcio, recordemos, ella demandó el divorcio con base en la causa tercera, entre el artículo 154 del Código Civil, en donde se habla del maltrato y los sustrajes y el trato cruel. Y además, con base en esta causal, solicitó o pidió al juez que se condenaran alimentos al cónyuge culpable. El cónyuge fue encontrado culpable, pero el juez de primera instancia dijo que no se reunía la necesidad de la demandante para recibir alimentos. El juez de segunda instancia reiteró la condición de no necesidad, pero la Corte Constitucional, atendiendo precisamente al maltrato y a la condición de mujer de la demandante, atendiendo, por supuesto, a todos los antecedentes que se vivió familiares respecto de esta pareja en el matrimonio. Igualmente, hace referencia a la convivencia, de cómo se dio esta respecto de los hijos habidos en este matrimonio. La Corte, en su orden al tercero, en la decisión, estableció que, con fundamento en el reconocimiento de la causal tercera, contenida en el artículo 154 del Código Civil, esto es, los sustrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, se dispone de la apertura de un incidente de reparación integral en el que se especifique ni tasen los perjuicios sufridos por la señora Estela Contos Díaz del Castillo. La Corte, entonces, atendiendo a esta condición, no pudiéndose acceder a la pretensión de los alimentos como cota alimentaria en contra del cónyuge culpable, fue un poco más allá, trascendió. Desde las estipulaciones de sus derechos fundamentales constitucionales, trascendió a lo regulado legalmente y dio lugar a un incidente de reparación integral, el incidente que, por supuesto, se llevó a cabo. Hoy día tenemos el proveído jurisprudencial o judicial que hace referencia a esta reparación integral. Entonces, creemos que este derecho sigue siendo realmente un derecho esencial. Más allá de lo que se regula en la ley, hay que atender los fundamentos constitucionales a efectos de propiciar la protección de quien solicita un derecho como estos. En la sentencia 69-75 de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, en donde se habla del incómodo, la violencia o el maltrato, la Corte hace referencia en esta sentencia, o la titula, mejor, la nomina como la indignidad y la violencia intrafamiliar en el marco alimentario y en la arquitectura del numeral cuarto del artículo 11 del Código Civil, como ya mencionábamos. Aquí la Corte Suprema, en este caso, hace referencia a fundamentos similares a los que hacía una mención. Y para reiterar, quiero leer este apartecito si la familia es en áculo y fundamento de la construcción de la sociedad y de la democracia no puede conestarse la insensibilidad ni mucho menos el ejercicio de la fuerza física o moral de cualquier miembro de ella o de terceros contra la parte más débil o en discapacidad para repelerla o resistirla. Es decir, tienen en cuenta el derecho a los alimentos con base en las circunstancias que dieron lugar a la separación de la pareja o al divorcio en la pareja y atienden al derecho a alimentos como un derecho esencial. En la sentencia 5062 de 2021, la Corte Suprema, al decretar el desistimiento tácito en procesos de alimentos de menores, dice que este resulta improcedente. Dice que por las condiciones especiales de vulnerabilidad y de interés superior del menor no se puede atender a una pretensión de falta de actividad en el proceso de alimentos y declarar o decretar el desistimiento tácito. Dice la Corte que hay que atender el derecho de los menores que es intransferible, inajenable e ineluctable y hay que garantizar precisamente este derecho alimentario independientemente de que en el proceso se haya habido o se haya verificado una inactividad. Prevalece el derecho de los menores, de los niños, niñas y adolescentes respecto de una estipulación legal como esta. En la Corte Constitucional, en sentencia 727 de 2015, al declarar la inexecuibilidad de la expresión última del artículo 149 del Código Civil cuando se habla de la nulidad del matrimonio, declaró inexecuible esta última parte que decía pero si el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges serán de cargo de éste los gastos de alimentos y educación de los hijos si tuvieran medios para ello y de no serán del que los tenga. Aquí la Corte dice que el legislador había confundido dos asuntos que hay que tener excindidos o separados. Una cosa es la nulidad del matrimonio por la causa que se invoque y la otra es la obligación alimentaria de uno u otro sea culpable o no. Por eso la Corte declaró inexecuible esta última parte del artículo 149 del Código Civil. Y para terminar estos dos últimos proveídos jurisprudenciales. En sentencia STC 027 de 2018 cuando se habló de la disminución de cuota alimentaria la Corte Suprema dice en uno de sus apartes que respecto a las garantías de los menores de edad se torna necesario recordar que el artículo 44 constitucional se desprende el derecho esencial de estos a recibir alimentos. En efecto de acuerdo con el citado canon constitucional son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. En este caso se había vulnerado el debido proceso y los derechos fundamentales de los niños de la accionante porque se había disminuido su cuota alimentaria en un proceso al que al efecto se había instaurado por una madre que tenía hijos con este mismo señor demandado y a este proceso no habían citado de forma suficiente a esta madre que se sintió afectada respecto del derecho de sus niños en la cuota alimentaria al haberle disminuido la cuota a ellos para ajustarla con los niños de la otra parte demandante. Aquí la corte dice que realmente se le violentó el derecho a estos niños al haber procedido de forma equívoca por parte del juez al no haber citado a la madre de los otros niños que ya tenían la cuota alimentaria fijada. Y para terminar hago referencia a esta última sentencia de la Corte Suprema de Justicia la 50.06 de este año en donde hace referencia a la participación de adultos mayores en procesos de alimentos para pedir reducción de embargos que los afectan. Este es un proveído bastante interesante. Hace referencia al caso de una señora de 78 años en donde su hijo respondía alimentariamente por ella. Este hombre tenía un hijo con otra señora. Este hijo le demandó en cuota alimentaria. el juez condenó a pagar una cuota alimentaria del 40% del salario y las prestaciones de este demandado y la señora la madre se sintió afectada y le pidió al juez que redujera esa cuota en un 20% porque afectaba a su vida a su estabilidad. El juez la Corte Suprema atendió el pedido de esta señora y dijo que de forma transitoria se debería acceder a que ella estuviera en el proceso a efectos de probar su necesidad. Se dice en la sentencia igualmente que esta señora tenía otros hijos que podrían velar por ella y que ella tendría la acción jurídica específica para atender su pretensión pero la Corte de manera amplia y atendiendo al fundamento de derecho esencial apoyó o dio lugar a que esta señora pudiese hacer parte de este proceso transitoriamente a efectos de probar que esa disminución de cuota alimentaria le afectaba además de su condición de edad de mujer mayor adulta mayor y en su condición de debilidad manifiesta por la enfermedad que padecía. Es importante entonces tener en cuenta todos estos elementos a efectos de la consideración del derecho a alimentos como un derecho esencial. Con esto entonces quisiera terminar diciendo que el derecho a alimentos realmente es un derecho esencial respecto de los niños y niñas adolescentes como la misma Corte lo dice es un derecho fundamental autónomo ni siquiera con exo se puede acceder a las vías a las acciones constitucionales directamente a efectos de preservar la vida porque es eso de los niños niñas y adolescentes cuando se les violenta o se les incumple con el derecho alimentario y como pudimos ver no solamente para los niños niñas y adolescentes sino para cualquier otro miembro de la familia que esté en estado de debilidad o de vulnerabilidad y que por supuesto pueda demostrar como la misma ley lo establece su estado de necesidad concatenando por supuesto con la prueba de la capacidad económica de quien es el obligado alimentario hoy día entonces tenemos a la familia como el núcleo la esencia básica de la sociedad sociedad que no podrá ser tal si no existe la familia y la familia no podrá existir por supuesto si no tiene la posibilidad de acceder a el respeto la defensa de sus derechos a través de la protección integral de los mismos como bien lo dice la constitución como bien lo dice la ley y por supuesto teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad que se derivan de estas mismas normas constitucionales y legales respecto de la misma familia la sociedad y el estado yo les agradezco mucho muchas gracias por su atención y por supuesto estamos atentos a absorber alguna inquietud que puedan tener al respecto muchísimas gracias doctor miguel ángel y vamos al fragmento de preguntas primera doctor ¿qué es el derecho de alimentos en nuestro ordenamiento constitucional y a quienes se le debe? bueno como lo mencionábamos el derecho de alimentos es una regulación que nuestra normativa tiene tendríamos que recuperar o recordar que nuestro código civil que es el que básicamente es el cuerpo normativo que habla del derecho de familia aquí en Colombia no tiene una definición de alimentos muy curiosamente no la tiene tendríamos que acudir a la definición como lo como lo mirábamos del derecho de alimentos en el código de infancia y adolescencia entonces podríamos decir que el derecho de alimentos es una regulación una estipulación derivada de los fundamentos constitucionales hoy día regulada en la ley de infancia y adolescencia que por supuesto de alguna manera se aplica a toda relación de familia entre los miembros de la familia que obliga a aquel miembro de la familia que tiene su facultad de responder de responder por ella para que atienda suficientemente aquel miembro que está necesitado de de la de la de los alimentos en los componentes que la misma ley establece a efectos de supervivencia no puede pervivir una persona de manera suficiente de manera digna si el que está obligado a pagar alimentos no lo hace y el pago de alimentos como lo mencionábamos no es solamente proveer materialmente o proveer dinero a la familia o al miembro de la familia que lo necesita sino proveer en todo aquello que se hace necesario para la existencia de esta persona hablamos entonces no solamente del apoyo material sino igualmente del apoyo moral podría uno preguntarse bueno y cómo hace uno para demandar el apoyo moral en el derecho alimentario respecto del incumplido sabemos por supuesto que sería muy complicado pedirle al juez que condene al padre o la madre para que le brinde afecto en el componente alimentos al hijo pero el mero hecho de que se discuta el mero hecho de que se ponga en común respecto de quienes deben y de quienes reciben va siendo suficiente para generar escuela de lo que es realmente el derecho alimentario y de lo que realmente necesita una persona para sobrevivir para pervivir para vivir dignamente siguiente pregunta doctor Miguel Ángel ¿qué pasa cuando una persona está en el exterior el padre y se quiere demandar esos alimentos? muy bien tenemos tenemos creemos que de forma afortunada unas regulaciones de índole constitucional legal y aún internacional pues sabemos que nuestro ordenamiento jurídico ha aprobado normas internacionales que hacen referencia a el derecho de los niños niñas y adolescentes la misma la misma ley 1098 de 2006 es un referente muy específico y muy importante de ello respecto de la de la reclamación de los alimentos para menores de edad para niños niñas y adolescentes la normativa nuestra hace referencia a que cuando se va a demandar ese derecho se haga o la competencia ese el domicilio del niño niña o adolescente entonces tenemos el caso de un padre por ejemplo que está incumpliendo con su cuota alimentaria respecto de su hijo y el niño está radicado aquí en Colombia y el padre está radicado en el extranjero en cualquier país cualquier país del extranjero siempre y cuando tengamos la posibilidad de notificar de hacerle llegar la notificación al padre incumplido estaríamos solventando en principio la demanda de ese derecho incumplido por parte de su padre hoy día tenemos igualmente la ventaja de que si estamos accediendo a la justicia de forma virtual básicamente de forma virtual y si tenemos al efecto o a la mano el correo electrónico de este padre incumplido podríamos demandarle aquí en Colombia vuelvo y reitero por el hecho de que respecto a la reclamación de los derechos de los niños niñas y adolescentes siempre se tendrá que hacer o siempre se deberá hacer en el domicilio del niño niña y adolescente entonces si el niño está radicado aquí en Colombia aquí en Medellín por ejemplo y el padre está en Estados Unidos para el ejemplo la demanda de alimentos se hace aquí se elabora aquí se le lleva al juez de familia de aquí de Medellín se piden las medidas cautelares del caso aquí en Medellín si ese si ese padre incumplido por ejemplo tiene un inmueble o tiene bienes que embargarle aquí en Colombia se le pide al juez de aquí de Medellín que le embargue esos bienes preventivamente a efecto del cumplimiento de la obligación y si se logra verificar que tiene bienes radicados en el país extranjero con los jueces de apoyo en el país donde está radicado se le podrá pedir que esa medida se haga efectiva en el país extranjero así es que creemos que hay una cierta una posibilidad grande de poder satisfacer el derecho de ese niño niña o adolescente independientemente de que ese padre esté radicado en un país extranjero siguiente pregunta el derecho a reclamar alimentos depende de la condición desvalida necesitada o vulnerable de quien nos reclama sí quisimos hacer como referencia bastante reiterada de esta condición en lo que acabamos de compartir la ley habla en principio de que para reclamar alimentos se tiene que cumplir en principio con los tres requisitos de que hicimos mención el vínculo o el título que soporta esa reclamación de ese derecho la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante cuando hablamos de la necesidad del alimentario estamos haciendo referencia a que la persona que está requiriendo de los alimentos tiene alguna necesidad o tiene alguna vulnerabilidad o está en alguna condición de debilidad ¿cierto? Generalmente la persona que tiene facultades o capacidades y tiene capacidad económica para solventar su propia existencia pues muy difícilmente se le podrá atender o se le atenderá la reclamación o la demanda de alimentos hacemos igualmente mención al derecho de alimentos como sanción en el ordinal cuarto el artículo 411 del código civil como hacíamos referencia allí ha venido tomando carrera se ha venido fundamentando y casi que hay unanimidad en la jurisprudencia respecto de las demandas de divorcio en específico o de separación de compañeros permanentes que hoy día también se puede llevar a cabo de condenar en alimentos al cónyuge o al compañero que dio lugar a la separación a modo de sanción ¿cierto? ha venido apenas tomando fuerza otra vez porque igual hemos entendido que como sanción no importa la condición del demandante inocente si la persona demandante inocente tiene capacidad económica para solventar su existencia pues en principio no podía demandar la condena de culpabilidad a efecto de que se le pague una cuota alimentaria como sanción como lo mencionábamos respecto del caso de la magistrada Estela Conto la Corte Suprema la Corte Constitucional estableció que al no poderse ubicar esa condena como cuota alimentaria porque no tenía necesidad económica la ubicó en la condición de resarcimiento de perjuicios cosa que tampoco tenemos contemplada nuestra ley en esta misma sentencia la Corte Constitucional exhorta al Congreso y exhorta al Consejo Superior de la Judicatura a efecto de que se tenga en consideración esas circunstancias de poder acceder a la reparación de los daños esperemos que probablemente nuestro legislador atienda esta exhortación y regule algo en específico pero vuelvo y reitero el hecho de que no se tenga necesidad de los alimentos trunca la posibilidad de que se pueda pedir alimentos no cumpliendo con ese requisito pero en términos generales como regla general siempre y cuando haya necesidad vulnerabilidad o debilidad se podrán pedir alimentos a quien está obligado a prestarlos un agradecimiento muy especial al doctor queridos compañeros esta era digamos la infografía que querían que vieran sobre el derecho de alimentos y el derecho de alimentos también hace dígame perdón que me interrumba me quedo una duda en lo que acabo de escuchar pues estamos viendo la parte de derechos de alimentos las cuotas alimentarias en la constitución nuestra en la ley nuestra colombiana si contempla realmente que cuando los cónyuges sea por unión libre sea unión humanitar de hecho o matrimonio y ahí la separación y el causante está en la obligación de pasar esa cuota alimentaria sin importar si la otra persona tiene capacidad económica para sustentarse debe hacerlo porque si en la sentencia la persona declarada como cónyuge culpable si tiene que evidentemente proporcionar esos alimentos pues dependiendo de la capacidad económica que tenga ese alimentante ese cónyuge culpable puede que no sea todo lo que pretenda la cónyuge inocente pero si efectivamente tiene que responder por esa cuota alimentaria que llegue digamos a decretar pues en una sentencia de divorcio yo me hago una pregunta otra pregunta profe esa cota alimentaria digamos aparte de que va según la capacidad de que tengan como van la cota alimentaria cuando se coloca digamos con los derechos de los niños también digamos va sujeta a que la persona tenga o no otro compañero sea hombre sea mujer que tengan un compañero o solamente siempre va dependiendo digamos de la cantidad ya si con ese otro nuevo compañero permanente o esposo o esposa tiene hijos ya es diferente porque si entraría ahí a dividirse entre los que haya pero que tenga esposa o otro compañero permanente no tiene nada que ver no no yo me voy es por el caso de la cota alimentaria que se debe dar cuando una pareja se separa vuelvo y repito así sea una unión humanitar de hecho matrimonio el causante de la separación es quien debe pagar la cota alimentaria a la pareja según el derecho yo me refiero digamos conocer el proceso y todo y esa otra persona no la causante sino el dolido por decirlo de alguna manera ya tiene una nueva pareja con la que se siente de una convivencia aún así tiene derecho ya puede solicitar una exoneración de cuota alimentaria la que la parte culpable o el cónyuge culpable puede solicitar una exoneración de cuota alimentaria o es decir que si se sugera o sea que para poder que la persona siga recibiendo la cuota alimentaria que le debe dar su cónyuge evidentemente tiene que mantener el estado tiene que mantenerse soltera o sea civilmente legalmente claro evidentemente claro porque si se casa con otra persona evidentemente no da un forma una nueva comunión una nueva sociedad conyugal y va a tener que pues evidentemente responder por eso ok pero si no que en esa parte del derecho civil siempre he tenido como esa esa pregunta porque o sea yo siempre he sabido que el causante es quien paga la cuota alimentaria al esposo o esposa quien haya causado la separación si esta persona consiguió una nueva pareja se podía exonerar el causante evidentemente sí evidentemente sí claro profe y también ok profe gracias ¿qué decía Adriana? el proceso del causante bueno no lo entiendo nada se escucha mucho ruido vuelvo a repetir un poco más duro no se te escucha absolutamente nada con eso te digo se te escucha muy disperso por ahí Juliana no se te escucha nada alejate del ruido no se te escucha bueno bueno parece cerca la compañera se le silenció el lado bueno compañeros hemos llegado al final de este módulo en el cual pues le hice el reemplazo al profesor que tuvo pues el inconveniente con la enfermedad realmente dígame profe es que como les mandé el mensaje y todo ese cuento entonces yo quedé mejor dicho como la compañera hay que por rato se da la señal entonces resulta que usted dejó un taller y una compañera me la envió pero yo prácticamente eso no supe nada se puede investigar se puede investigar igual yo les voy a pasar yo les voy a pasar de dónde de dónde pueden sacarlo de ese taller listo igualmente ah profe perdón el taller número dos yo lo tengo pero no ah ya lo envío listo perfecto ya le envío profe el taller número dos el de bienes civiles cierto sí correctamente el que es producido por los bienes civiles por la profesión el dominante sí profe ya lo envío gracias listo perfecto entonces en ese sentido les voy a dejar yo la les voy a dejar que en un último taller pero eso sí va a ser para resolver para el día me lo tienen que entregar máximo el día lunes listo es algo muy 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 sencillo y les voy a reunir las notas dos las notas tres y cuatro ahí entonces queridos compañeros fue un placer haberles dado de nuevo este módulo espero pues volverme a encontrar ojalá muy atentos y muy gentiles que pasen ustedes una muy buena mañana y un feliz fin de semana ya muchísimas gracias profe muchísimas gracias profe entonces ayer que envías para entregar mañana sí sí exactamente yo se los envío ahorita ahorita va a tardar por ahí en una hora hora y media y ustedes me lo resumen para mañana listo y ya con eso cerramos la nota sí aquí ya cerraríamos las notas pues porque el módulo sí me lo hicieron terminar rápido pues evidentemente por el impase que tuvo el anterior profesor es por eso fue que tocó la clase así jueza ¿vale? sí entonces pues sí también las notas toca sacarlas así de rápido bueno que le vaya muy bien que tengamos el fin de mañana hasta luego hasta luego